Hola, ¿qué tal? Te saludo de Festidi y en esta oportunidad te comento que la empresa NewTek ha lanzado la versión 5 en el mes de junio de este año 2021. Yo tengo aquí, por ejemplo, el NDI 4. Lo voy a actualizar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a colocar aquí NewTek en Google. Luego le doy clic al primero que aparece, que es www.newtek.com. Le damos un clic allí. Luego a la pestaña NDI y colocamos NDI Tools. Nos abre otra ventana y aquí tenemos todas las herramientas NDI que hoy en día ya nos ofrece NewTek. Entonces, tenemos las conocidas como Webcam, Studio Monitor, tenemos Screen Capture, Test Patterns, Access Manager, Bridge. Este es nuevo. Tú puedes compartir más fuentes NDI, pero no solamente a nivel local, sino también a nivel mundial. Luego tenemos aquí también una nueva que es Audio Direct. Esto es para enviar y recibir señales de audio, lo cual no lo teníamos. Ahora ya nos proporciona esta posibilidad. Lo que te permite el NDI Remote es obtener como fuente la cámara de un celular de una persona que está a otro lado del mundo. Tanto Remote como Bridge están en versión beta, es decir, está en versión prueba. Vamos a ver cómo se va desarrollando con el tiempo y yo solamente espero que tenga mucho éxito. El NDI para After Effects, que es un plugin al igual como para Premiere, y el NDI para el reproductor VLC. Entonces, tenemos todas estas herramientas. Son 11 herramientas las que tenemos. Y bajamos y aquí vamos a visualizar el detalle de cada uno de ellos. Es bueno también darle lectura a cada uno para poder enterarse más. Y aquí tenemos NDI Tools para Windows y NDI Tools para Mac. Le damos a Download. Un clic aquí. Tenemos que llenar esta información. No soy un robot. Y le colocamos Submit. En unos segundos te envían un correo electrónico, el cual tienes que abrirlo. Aquí lo tengo. Y le voy a dar clic a esto que dice Link. Al darle clic, me va a descargar un ejecutable, que en estos momentos ya lo tengo en escritorio. Así que le damos dos clic. Y aquí le ponemos Ejecutar. Luego tenemos que aceptar definitivamente. Le damos un clic. Next. Next nuevamente. Aquí esperamos unos minutos, para lo cual voy a celebrar este paso. Y van a ver ustedes que crea un acceso directo en escritorio. Ya tenemos ahí. Al darle clic, vamos a tener un launcher. Así que le damos clic al derecho. Le colocamos Let's Go. Y ya tenemos todas las herramientas NDI para que podamos utilizarlo. Luego le damos a Privacy. Le colocamos Festidi. Y le ponemos OK. Ahora sí, tenemos todas las herramientas NDI disponibles para poder trabajar. Si te gustó el video, te agradecería me regales un like. Y te invito a que te suscribas a este canal. Muchas gracias.